Bienvenido y bienvenida al canal de Soluciones Media. Si tu ordenador de sobremesa no da imagen, quédate porque este tutorial te interesa. Puesto que os voy a mostrar cómo hacer la limpieza de los componentes que se encuentran en el interior de nuestra torre. Porque si no lo sabías, es uno de los factores que lo que hacen es dar fallos de imagen y que nuestro monitor se vea en negro. Para comenzar, extraemos la tapa lateral de seguridad que lleva nuestra torre. Creo que una imagen vale más que mil palabras y como podemos ver, no le cabe una mota de polvo a este PC. Para proceder a la limpieza, nos ayudaremos con una brocha de pelo suave e iremos desmontando con cuidado, como veréis a continuación. Comenzaremos la limpieza extrayendo el disipador. Para ello, simplemente tenemos que soltar las cuatro fichas que llevan a cada esquina. Simplemente girando un poquito, veremos que se extrae fácilmente. Ahora soltamos los tornillos que lleva el ventilador del disipador. Ahora es el momento de utilizar la brocha de pelo suave. De este modo conseguiremos una limpieza 100% factible. Procedemos a eliminar la pasta térmica vieja. Para ello, cogemos un paño humedecido con alcohol isopropílico. Veréis que sin mucho esfuerzo, quedan como nuevos. Ahora, con una brocha similar pero de punta redonda, vamos a limpiar meticulosamente todas las zonas visibles. Ahora tendremos a mano el alcohol isopropílico y un cepillo parecido al de dientes. O puede ser el mismo. Porque si no lo sabías, es ideal para componentes pequeños. Ahora vamos a extraer las memorias RAM. Porque vamos a proceder a limpiar todas sus conexiones. Muchas gracias. Ahora es el momento de aplicar la nueva pasta térmica. Ya ha llegado el momento de colocar cada componente en su lugar. Gracias. Finalizado el montaje, vamos a conectar el monitor y después conectaremos el cable de corriente. Ya lo que vamos a hacer es comprobar si ya da señal de vídeo. Como podemos apreciar, ya da señal de vídeo. Esto quiere decir que ya está iniciando Windows con normalidad. Aún así, vamos a dejar el ordenador encendido por unas horas. Lo que queremos es asegurarnos que no nos vuelve a dar el fallo. Y si te ha gustado este contenido, te animo a que te suscribas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!